La séptima pregunta la realiza por Radio Francia Internacional de Francia, Verónica Aymar. Señor Presidente, soy Verónica Aymar de Radio Francia Internacional desde París. Gracias por permitirnos esta pregunta de cara a las elecciones legislativas del 6 de diciembre. Usted, señor Presidente, ha invitado a observadores de la Unión Europea y de la ONU, pero los portavoces de la Unión Europea dijeron que no había margen de tiempo suficiente para preparar y enviar observadores electorales y que no se reunían las condiciones de momento para un proceso electoral transparente, inclusive libre y justo. Usted, señor Presidente, ha contestado que era imposible postergar los comicios porque era un mandato constitucional. Entonces, si no hay observadores internacionales para las elecciones, si se mantienen el 6 de diciembre, ¿cómo asentar la legitimidad de los resultados, legitimidad internacional, que podría tener un impacto importante para relanzar, por ejemplo, la economía venezolana? Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, muchas gracias por su pregunta, Radio Francia Internacional. Lo primero es que había que preguntarse desde Francia y desde el mundo, ¿cuántos observadores internacionales van a las elecciones de Estados Unidos? ¿Va la OEA? ¿Va la Unión Europea? ¿Cuántos observadores internacionales van a las elecciones presidenciales de Francia, de España, de Alemania? ¿Quién le da la legitimidad a las elecciones en Estados Unidos, en España, en Francia? ¿Se la da su Constitución, su ley y el pueblo? ¿Los ciudadanos y las ciudadanas? Ahí está la fuente de toda legitimidad aquí, en la Constitución. Por eso es que la Constitución manda a hacer elecciones parlamentarias obligatorias para este año, para renovar el poder legislativo. La Asamblea Nacional, esa que existe hoy, llega hasta el 4 de enero de 2021, ni un día más, ni un segundo más, por mandato tajante, absoluto de esta Constitución, que es la fuente de toda legitimidad. Pero así como te digo esto, también te digo lo otro. Venezuela tiene la costumbre de convocar a todos los organismos internacionales, grupos internacionales, líderes internacionales, para que vengan a acompañarnos y observar nuestras elecciones. Es una decisión voluntaria, soberana de Venezuela. Y ahí las reglas de juego, vienen a observar, a acompañarnos, no vienen a intervenir. El rector interno que organiza, dirige y da los resultados de las elecciones y de la voluntad popular es el Consejo Nacional Electoral, no los observadores internacionales. Cuando así sucede, suelen ocurrir eventos de la magnitud como el golpe de Estado en Bolivia el año pasado. Porque la OEA y sus observadores internacionales, dirigidos por Luis Almagro, pretendieron sustituir al poder electoral de Bolivia. Pretendieron convertirse en autoridad electoral. Y dieron el pistoletazo para el golpe de Estado al decir que hubo fraude. Hoy ya se demostró que no hubo fraude, que fue una tramoya, una manipulación, una emboscada de Luis Almagro contra el pueblo de Bolivia y contra Evo Morales. Así que, es una costumbre que debería seguirla Estados Unidos, que pudieran ir la UNASUR, la CELAC, el ALBA y la propia OEA a observar las elecciones para ver si es verdad o es mentira la denuncia de Donald Trump sobre fraude en el voto por correo, por ejemplo. Sería interesante unos observadores internacionales de Venezuela, del ALBA, de UNASUR, de la CELAC, que fueran a revisar los votos por correo en Estados Unidos, por ejemplo. Ahora nosotros mantenemos la buena costumbre de invitar, y quiero darle la buena noticia a Radio Francia Internacional, que ya han confirmado su presencia en Venezuela, más de 300 observadores internacionales, incluyendo los más importantes institutos de desarrollo de técnica electoral de América Latina y el Caribe. Vienen observadores internacionales de Europa, Asia, África, América Latina, el Caribe, y de los Estados Unidos, inclusive. Organismos electorales, think tank, organismos de observación política, organismos de ciencia política, importantes líderes e intelectuales del mundo. Otra vez, esta es la elección número 25, y en todas las elecciones hemos tenido importantes organismos aquí presentes, los que en Venezuela no va a entrar más nunca, en los próximos mil años en la OEA, dentro de mil años, si la OEA existe, puede ser que se la invite, pero más nunca vuelve la OEA al país. Nosotros invitamos a la Unión Europea, al señor Joseph Borrell, la invitación está abierta, le hemos dicho en privado, en conversación telefónica, en videoconferencia, le dijimos a sus enviados especiales, le he dicho por carta, manden un delegado, dos delegados, tres delegados, para que observen la verdad de Venezuela, para que no sea la agencia EFE, Reuters, AFP, la que le cuenten a ustedes en un reportaje, mentiras sobre Venezuela, manden, manden, a un delegado, y si no pueden venir para esta elección de la Asamblea Nacional, porque no tienen tiempo, los invitamos con un año de antelación, para que vengan a las elecciones de gobernadores y alcaldes, ¿qué les parece? Tienen tiempo para venir, y los invitamos con cuatro años de antelación, para que vengan a las elecciones presidenciales del 2024, no me van a decir en el 2024, que no los invitamos, los estoy invitando en el año 2020, nos gustaría que viniera a la Unión Europea, nos gustaría, y mantengo las puertas abiertas, los poderes públicos de Venezuela mantienen las puertas abiertas, para recibir cualquier delegado, público, privado, secreto, como quiera mandar, yo sé borrar a Venezuela, será siempre bienvenido, por allá veo a Samuel Moncada, el tuitero veloz, allá está en la residencia, de Washington, Samuel, mantén esa residencia ahí bien bonita, aspiro el próximo mes de septiembre ya, controlada la pandemia, a ir a la sesión de la Organización de Naciones Unidas, nos vemos allá, Samuel, mi saludo a tu familia, próxima pregunta.